La Comunidad del Lugar La Comunidad del Lugar La Comunidad del Lugar La Comunidad del Lugar Estoy llorando no por el humo sino por la emoción del chivito que nos sacamos de comer que hizo acá la amiga Felipe la lechuga de la huerta orgánica del camping que trajo Inés y pan que te lo mostraría pero no hay más porque se lo comió toda nuestra productora Vos quedate con nosotros que en un ratito vamos a ir al otro camping del lago Rucacharol ¡Gracias!